Una justa, una mujer valientísima y brava. Claro. Dos, ella, y eso nos lleva a un personaje fabuloso, Julio Isaac. Sí, exacto. Ella fue la médica de Julio Isaac y su secretaria, su mujer de confianza, hasta el final. Y entonces ella fue el contacto entre mis padres y Julio Isaac y entre mí y Julio Isaac, por lo mismo. Julio Isaac era un judío francés agnóstico de una familia de militares judíos agnósticos desde la Revolución Francesa de Napoleón hasta ese momento y un gran historiador muy conocido era el fundador, creador de esa colección de textos que lleva su nombre, que es el tuyo, Isaac, Isaac, que un tiempo, fíjate, circuló en México. Es una colección de libros de textos desde el primer año de secundaria hasta la... O sea, era el libro de texto de la Edad Media. Y fue mi libro de texto de la Antigüedad. O sea, son seis libros de textos que van de la Antigüedad del siglo XX. Bueno, ese Julio Isaac, de repente, cuando Francia cae frente a la Alemania nazi y tiene un gobierno colaboracionista antisemita, él descubre de repente que ya no es francés, que es un ciudadano de segunda o de tercera. Su esposa y su hija mueren en campo de concentración. Sí, hay que aclarar lo que las damas judíos... Mueren en campo de concentración y entonces, de repente, y va a ser los últimos 20 años de su vida, dedica toda su energía intelectual a entender qué es el antisemitismo, de dónde viene y cómo remediar. Y su tesis fundamental es la siguiente. Hay muchos tipos de antisemitismo, pero hay uno que se puede fácilmente corregir. Es el católico, porque existe una gran institución y que los católicos, normalmente, los fieles, que son cientos de millones, obedecen al clero y hay una cabeza que es el papa. Si puedo convencer a la iglesia católica de dejar de abandonar su tradicional enseñanza del desprecio, el judío malvado, el judío de Isidio, eso, vamos a cortar la raíz cristiana del antisemitismo. Y es lo que logró. Y como historiador que cree en las fuerzas profundas y la economía y la sociedad y que el papel del individuo, pues no existe, mire, una entrevista de media hora entre este viejo sobreviviente, Julio Isaac, y el viejo papa Juan XXIII, 30 minutos, cambió la historia de la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Hoy en día la relación es mucho más estrecha, hoy el papa habla totalmente a favor del pueblo judío de Israel. El antisemitismo, en lo que lo llevo entre las investigaciones que usted hizo, es religioso, es porque el judío es otro tipo de religión, es económico porque el judío es el que tiene, porque se supone que el judío es el que mueve el mundo, o tiene económico, es político porque en algún momento dado fueron los rusos o los socialistas, o Estados Unidos eran los socialistas, es esto, es social porque, pues está mejor, es diferente, porque en vez de caminar los domingos, camina los sábados y no respeta el domingo y sí respeta esto, porque no va a la iglesia, ¿qué es el antisemitismo? Es muy curioso. Bueno, hoy en día hay un nuevo antisemitismo, no sé si se considera antisemitismo, que es el territorial, Israel con Israel, ¿cuál es hoy el antisemitismo? Es el viejo antisemitismo, renovado con una máscara de izquierda, con un discurso anticolonialista. Hay un, no quiero descartar la gente sincera, que lucha pro-Palestina, yo estoy a favor de un Estado palestino, yo creo que es la única salvación para Israel, que existan dos Estados. La teoría de muchos. Sí, pero, por desgracia, en el discurso anticolonialista, hay un 80% de gente que son antisemitas, cercanos y trantes, que encontraron un excelente argumento, y así no, no los pueden acusar de neonazi o de racistas, pero efectivamente, hay ese discurso. Este, entonces, tenemos todo tipo de antisemitismo, tenemos la relación judeo, digamos, para terminar, por ahí tiene usted una imagen de Chagall, donde habla de la relación cristiana, judía, exactamente de la cruz, y la estrella, se puede llegar, se puede tener, eso que en algún momento dice, dice usted en el libro, o bueno, que escriben de esto, que dice, que el judío puede hablar del cristiano, pero el cristiano, no nada más debe de hablar, lo debe de respetar, lo debe de tratar, ¿a qué va? O sea, el cristiano debe ver como otro índole al judío, ¿a qué es? ¿a qué va la relación hoy en día judeo-cristiana? ¿Y de dónde sale esto de, ese amor lógico? Y la imagen esta de Chagall, que es increíble, ¿no? Sí, 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 mire, es complicado, porque yo, mi subtítulo era, hacia la reconciliación, la editorial me lo cambió, enséñanos el libro, bueno, le enseñamos el libro aquí, para que la gente, lo tapamos un poco a él, acá está, Jemeyer, la imagen de una estatua de una sinagoga, la catedral de Estrasburgo, la catedral de Estrasburgo, sí, la sinagoga que tiene los ojos vendados, y la lanza rota, sí, como símbolo de, no ven, no ven el Mesías, y la lanza rota, pues perdieron el poder territorial, ya no hay, pero, esto está en una, es el portal, creo que, es una puerta lateral, de la catedral de Estrasburgo, que es una de las más hermosas, catedrales góticas de Europa, entonces, nos decía, a raíz de eso, y el libro, y su segundo título, o sea, el subtítulo es, la conciliación judeo-cristiana, hacia dónde va, y yo decía, hacia la reconciliación, porque, como un proceso no terminado, ¿no? y, y reconciliación para mí, es más fuerte que conciliación, porque la conciliación es, vamos a dejar de pelear, reconciliación, nos vamos a hacer amigos, y le quiero leer una, una frase de Amos Oz, en su novela, Cima, que me gusta mucho, eso, dice, entonces, el amigo, que toma su coñac Napoleón, estira las piernas, frente a la estufa, y les expone con detalle, su idea, sobre la brecha, entre los judíos, y los cristianos, que es tan profunda, y oscura, precisamente, porque se trata, al parecer, de una brecha familiar, mientras, que la disputa, entre nosotros, y el Islam, es solo una disputa, pasajera, por los bienes raíces, de la que en 30 o 40 años, no quedará ni rastro, por el contrario, incluso dentro de mil años, los cristianos, continuarán, considerándonos, los asesinos de Dios, y relacionándose, con nosotros, como, con un hermano, maldito, no es, la tesis de Amos Oz, para nada, es la de, es la de su personaje, y precisamente, la importancia, del concilio, de Vaticano II, es que, los cristianos, no pueden, continuar, considerándonos, los asesinos de Dios, y relacionándose, con nosotros, como, con un hermano, maldito, Juan Pablo II, el que fue al Muro, de las Lamentaciones, y puso su papelito, me gustaría saber, que escribió, pero nadie, me lo ha dicho, digo, bueno, más hacia quien se dirigió, porque pues, acaba siendo el mismo Dios, él dijo, nuestros hermanos mayores, no dijo, malditos, claro, y por último, porque nos tenemos, digo, podemos seguir platicando, de este tema, es un tema, que le ha dado la vuelta, su libro va del 26, bueno, va de mucho antes, porque va desde tiempos pasados, pero le llama del 26, y hasta el 65, ¿por qué hasta el 65? 65, es la conclusión del concilio, y la publicación, del documento, Nuestra Etate, exacto, que acaba de ser rectificado, ratificado, etc, etc, es más, acaban de estar por acá, cuando vino el Papa a México, mencionó algo dentro de la propia Basílica de Guadalupe, los 50 años, exactamente, este, ¿por qué hasta el 65? nada más hasta ese momento, y viene algo después, porque a partir del 65, digamos, en los 40, fue todo el holocausto, pero después del 65, hay un nuevo ingrediente, que ya estaba antes, porque estuvo en las cruzadas, pero a últimas fechas, entró un nuevo ingrediente, en todo este mundo, que es, hasta el Islam, los fanáticos de otras religiones, y hasta, una infinidad, de religiones, ligadas al judaísmo, y ligadas al cristianismo, y ligadas al catolicismo, y evangelistas, ¿qué sucede toda esta mezcolanza? porque, pues debe haber una infinidad de cosas, a partir de él. Sí, pero como le digo, sería, sería historia de, historia de, de otro libro, pero, mire, cosas increíbles, el Papa, nombró a su obispo de París, y después cardenal, a, eh, el señor, Lustiger, Jean-Marie, bautizado a los 14 años, a Aron, porque conservó su nombre judío, Lustiger, eh, cuando muere el cardenal, Lustiger, tiene un entiero, en su catedral, de París, de Notre Dame, pero a la entrada, vinieron, no sé si diez, no sé cuál es la cifra, sí, rabinos, a rezar canchi. ¿Qué va a ser? Para mí es un símbolo, porque al principio, al principio, yo recuerdo, del cardenal, de la recerca, del cardenal. Yo recuerdo la reacción, de una amiga, judía, mexicana, pero que, se casó con, norteamericano, vive en Estados Unidos, cuando supo, que el arzobispo de París, era un judío, estaba escandalizado, lo consideraba, un traidor, un prófugo, un, eh, mire cómo pasa el tiempo, cómo vino, el concilio, la declaración, y todo eso, fue posible, que diez araminos, fueran a decir, antes lo hubieran igual, excomungado, o no sé cómo se llame, es anatema, como Spinoza, ¿no? Claro. Anatema, el Lustiger, traído. Los padres de Lustiger, murieron en Auschwitz. Claro. Y cuando lo entrevistan, unos periodistas israelíes, creo que de, ¿cómo se llama? Aarot, Yaya Tajaná, ¿no? Sí, sí, lo entrevistan y dicen, a ver, ¿cómo concilia usted, usted pretende preservar sus reyes judías, y usted es arzobispo de París? A ver, ¿cómo lo hace? Y él, pues, dice como, Miller, soy judío del Nuevo Testamento, no reniego nada. Claro. Este, y ahora sí, algún día, o sea, pongamos, usted no es judío, digo, por ahí hasta nos enseñó, que hasta viene de familia, por ponerle, aunque suene diabólico, a Aria. Sí. O sea, algún, pero el Meyer suena a judío, algún día le han dicho, que solo escribe esto porque es judío, lo han atacado. muchas veces. ¿Alguna experiencia, alguna cosa? Muchas veces. ¿Alguna buena experiencia de su libro, de, al momento de estar investigando, dígame, esa parte de la, parte de, que lo han considerado judío, o que lo han atacado, y alguna, para terminarlo, para que no terminemos con eso, ¿alguna bonita experiencia con esto? No, tengo, tengo muy bonitas experiencias, justo, el libro apenas salió, y ya recibí como una docena de correos, algunos breves, algunos largos, de, de judíos, que me felicitan, y que me felicitan. Primero, platíqueme alguna mala, así, alguna de, que lo han atacado. Primero, vamos a la parte fea, que le han dicho, algún lado que le han dicho, no, estas, bueno, que ha sufrido el antisemitismo, sin ser judío. He sufrido el antisemitismo, pero también al revés, porque un judío que estuvo en México, que hizo una tesis sobre Vasconcelos, pero después se fue a Estados Unidos, murió en Estados Unidos, que en paz descanse, va a relevar, siempre me consideró como un nazi, y antisemita, incluso lo cito, lo cito en mi libro, pero decentemente, porque a veces me escribía, hech, doctor, ya, como dándole, sigues y seguirás hasta tu muerte, un pinche antisemita, me cago en tu piano, el me cago en tu piano, no lo publiqué, lo demás, sí lo publiqué, para decir que, si un día escribo, los palestinos deben tener su estado, recibo 10 correos de insultos, diciendo que soy antisemita, si escribo que Israel tiene derecho a existir, porque lo he escrito muchas veces, recibo correos diciendo, pinches judíos sionistas, incluso hace poco, en Twitter, decían que debían expulsarme de México, en lugar, que yo estaba chupando la sangre del pueblo mexicano, con mi sueldo de investigador, del SIDE, está bien, bueno, eso es lo que pasa por ser, hay más de uno que le han dicho, judío sincero, y otro que sea, esperamos que esto siga limpiando, y como dice usted, se diga una conciliación, una reconciliación, a una amistad, se siga dando, y que el judío pueda hablar, del cristiano, y el cristiano del judío, sentarse en una mesa, que se ha dado hoy mucho, y que esto sea, y que más extensiva, casi como el libro de, texto de toda esta situación, gracias doctor. No, Isaac.